En el día de hoy os traigo una tier list con los mejores hechizos de Hogwarts Legacy. Los vamos a estar ordenando de mejor a peor. Ahora mismo tendréis la tabla de fondo, están literalmente todos los que tienen que ver con algo de ataque. Los de alteración, evanesco por ejemplo, reparo, lumus... Estos hechizos como en combate como tal no se utilizan, no los vamos a ordenar. Todos los demás, sí. Así que sin perder más tiempo y hecha la introducción, comenzamos con el vídeo. Como siempre, si os gusta esta idea de vídeo dejad un tremendo like, ayudad muchísimo. Suscribiros para no perderos futuras tier lists, guías y en general muchísimo contenido de novedades de Hogwarts Legacy. Y vamos con el vídeo, también podéis opinar en los comentarios y decidme para vosotros cuáles son los mejores hechizos y los peores que os dejaré un corazoncito. Empezamos con el hechizo de transformación, el cual os va a sorprender donde lo voy a poner, creo yo. Y es que este hechizo lo que hace es transformar objetos y enemigos en cosas alternativas, que pueden ser soluciones de enigmas o inofensivas travesuras. Básicamente, tú le tiras esto a un enemigo y se puede convertir en un barril normal, en una gallina, en varias cosas. Está bastante divertido y alguno dirá, oye, es un poco tontería, tal vez en la B, en la C. Pues bien, gente, lo voy a poner en tier S, en la mejor. ¿Por qué? Porque hay un talento que rápidamente os enseñaré en pantalla, el cual te mejora este hechizo una barbaridad. Básicamente, vas a poder convertir un enemigo en un barril explosivo, y esto obviamente es una locura. Eliminas a un enemigo, ya que lo conviertes en un barril, y con ese propio barril explosivo vas a poder reventar a más enemigos. El talento en concreto se encuentra en el apartado hechizo, que es el de arriba de todo, el último que tardas más en conseguir. Pero mirad a la derecha la animación, está increíble. Le conviertes en uno en un barril explosivo, lo coges y pum, se lo lanzas a otro y lo revientas básicamente. Por cierto, si no sabéis qué es esto de los talentos y queréis saber más, en este mismo canal ya tenéis un vídeo destinado a ese tema, así que os podéis suscribir y chequearlo. Por ese motivo, este hechizo me parece de los mejores de todo el juego. En segundo lugar, tenemos Axio. Conocido yo creo prácticamente por todo el mundo, es de los primeros, podríamos decir, que te dan dentro del juego, y uno de los que más vas a tener que utilizar durante toda tu aventura en Hogwarts Legacy. Lo que hace, te atrae un enemigo hacia ti. También hay un talento en el cual puedes atraer a más de un enemigo. En esta ocasión voy a poner Axio en tier B. No me parece un hechizo súper mega potente, pero sí que tiene una buena utilidad. De hecho, varios combos de ataques van a empezar gracias a Axio. Pero en cualquier caso, creo que hay hechizos que son bastante mejores y otros que son peores. Así que un tier intermedio me parece correcto en mi opinión. Lo dicho, cada uno tiene su opinión, así que me podéis dejar la vuestra en los comentarios que os dejaré el corazoncito. Los dos siguientes son Arresto Momentum y también Descendo. Los vamos a poner más o menos juntos porque uno lo que hace es como levantar al enemigo y ralentizarlo, y el otro tirarlo contra el suelo. Y sobre todo, combinados entre ellos, creo que pueden llegar a ser bastante letales. Primero tiras Arresto Momentum para levantar, y seguidamente Descendo. Y es que si leemos la descripción de Descendo, los enemigos que se encuentren en el aire recibirán todavía más daño al chocar contra el suelo. Así que por ello creo que pueden ir cogiditos de la mano. Si los ordenara sueltos, creo que ambos irían en la B, pero como casi siempre, los uso juntos van a ir en la A. Eso sí, muy cerquita también de Accio. De hecho, podrían ir prácticamente los tres en el mismo tier. El siguiente de la lista es Abada Kedabra. La verdad, hay poco que comentar aquí. Literalmente matas al enemigo, así que sí, es el mejor hechizo dentro del juego, a pesar de que tiene un cooldown, un tiempo de enfriamiento bastante elevado. Igualmente, lo dicho, lo veo bastante claro, uno de los mejores, sin dudarlo, vamos. El siguiente es Bombarda, seguido también de Confrinjo. Personalmente me gusta más Bombarda. No sé hasta qué punto hace muchísimo más daño o no, pero también sirve para destruir diferentes paredes, así que bueno, literalmente es más útil. Y cuando yo lo utilizo, en opinión personal, me gusta bastante más cómo se siente Bombarda que Confrinjo. Vamos a poner Bombarda en el A, de los primeros de hecho del A, mientras que Confrinjo lo vamos a poner en el C. Ahora toca hablar de otra maldición imperdonable, en esta ocasión de Crucio. Hace que la mayoría de los enemigos se retuerzan de dolor y reciban daño prolongado. También maldice a la víctima y los enemigos malditos reciben más daño. Personalmente, esta maldición imperdonable es la que menos me ha llegado a convencer de todo el juego. Obviamente está bastante fuerte, no lo vamos a negar, pero si la comparamos con Abada Kedabra, se queda un poquito atrás. Creo que hay diferentes estrategias para hacer este hechizo incluso más poderoso, sobre todo gracias a los talentos, pero personalmente lo voy a poner en la A. El siguiente sería Depulso. Con esto me pasa un poquito lo mismo que Accio, y es que podríamos decir que es lo mismo entre comillas, pero al revés. Accio atrae a los enemigos y Depulso los repele. Ambos, para mí, están muy cerca de estar en el tier A, pero para no poner a todos en el mismo tier, lo voy a dejar en el B. Aunque lo dicho, no me molestaría tenerlos por aquí, pero para que haya un poquito más de variedad, los vamos a dejar en la B, sobre todo porque no llegan a hacer mucho daño solo con ellos, necesitas otras cosas para llegar a poder aplicar un buen combo. Ahora toca hablar de Defindo y también de Incendio. Y es que estos dos hechizos me gustan bastante, sobre todo Incendio al principio del juego me parece increíble, pero a medida que he ido avanzando se me ha quedado un poquito atrás. Tienes que estar realmente cerca de los enemigos para llegar a impactar. Y en general me gusta más Bombarda antes que estos dos hechizos, así que si Bombarda está en la A, efectivamente estos se quedan en la B. Porque igualmente entiendo que a lo mejor a vosotros os gusta más al revés, Incendio encima de Bombarda o algo así, pero a mí personalmente, mi opinión es que Bombarda me gusta más que estos dos hechizos. El siguiente en la tier list es Expelliarmus. Arrebata las varitas y las armas de las manos a la mayoría de los enemigos que las portan. Aparte de eso, también puede llegar a infligir daño aunque no lleven arma. Obviamente este hechizo a mí me gusta mucho por su utilidad, no tanto el daño. Creo que me ha salvado en más de una ocasión, lo dicho, creo que es muy, muy útil, así que lo voy a poner en la A. No de los mejores de la A, pero sí que algo mejor que el resto. Ha llegado el turno de Flipendo, un hechizo que sé que gusta mucho a la comunidad, pero personalmente también es de los que menos he utilizado. No puedo dar una super opinión de este hechizo porque lo he dicho, lo necesito testear algo más. No sé hasta qué punto se puede mejorar con un talento, así que lo voy a dejar en un tier bastante estándar. Efectivamente, se queda en la B. El siguiente en la lista es Glacius. Congela a los enemigos y aumenta el daño que reciben de los siguientes ataques. La verdad que a mí personalmente me gusta bastante, estaría entre ese tier B y A, pero si le añades un talento también incluso vas a hacer daño a los enemigos que están a los lados. Entonces diremos que de base lo pondría en el B, pero con el talento definitivamente en la A. Así que bueno, estoy ahí dubitativo, pero lo vamos a dejar al final de la A va. Y vamos con la última maldición imperdonable, Imperio. Obliga temporalmente a los enemigos a luchar como si fueran tus aliados. Mientras están bajo tu control, reciben menos daño de otros enemigos para prolongar su lealtad hacia ti. También maldice a la víctima y los enemigos malditos reciben daño adicional. Personalmente, Imperio también me parece de los mejores hechizos de todo el juego. Así que sí, tampoco vamos a poner mucho misterio en qué posición lo vamos a colocar. Efectivamente, se va para mí a la S. De hecho, lo ordenaría más o menos así. Y yo creo que este sería mi top 3 hechizos del juego actualmente. Tan solo nos queda uno, que es Levioso. Con Levioso también me pasa un poquito lo mismo que con Accio. Creo que es bastante bueno, estaría entre la A y la B. Levioso lo que hace, por si alguien no lo conoce, aunque creo que todo el mundo sí, hace levitar a objetos y enemigos. Útil para resolver enigmas y sorprender a los enemigos, por igual. También tiene un talento donde, en vez de levitar a un solo enemigo, podríamos hacer levitar a más. Así que, como he comentado, estaría entre la A y la B. Tanto Levioso como Accio me parecen buenos hechizos, pero siempre necesitas algo detrás de ellos. Que en esta ocasión yo creo que los voy a dejar en la B. Y esta es mi tier list personal. Decidme en los comentarios si estáis totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Obviamente también todo con respeto, por favor. Os dejaré un corazoncito y decidme también en esos comentarios si queréis que haga más tier list en este canal, ya sea de los profesores, por ejemplo. Una con el resto hechizos también, aunque no sé cómo rankearía Lumus. Hacedmelo saber por ahí que os dejaré un corazoncito. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, esta idea de vídeo, mejor dicho, dejad un tremendo like, que ayuda muchísimo. Y por supuesto, suscribiros para no perderos esas futuras tier list, guías, novedades y en general, todo lo relacionado con Hogwarts Legacy. Yo soy Bon, y muy prontito, nos vemos con más contenido en este canal, en el de Bonacé. Yo ya me despido, chao, chao.